Y te cuento, mira, cuando Sevela nació y uno como madre primeriza siempre uno atesora leerles por las noches. Desde que ella estaba recién nacidita, aunque no te estén entendiendo, el cerebro del bebé es una computadora. Y nosotros pues le leíamos todas las noches. Y me di cuenta que no había ningún libro. Yo me acuerdo que teníamos un libro de Celia Cruz. Y a mí me encantaba leerle el libro de Celia Cruz. Y Sevela de dos años hacía azúcar. Y era mi manera de yo fomentarle que eran boricuas, que eran latinas. Aunque Celia es de Cuba, pero Celia es como si fuera de todos los latinos. Claro, en la vida es un carnaval. Un carnaval, claro. Y dije, no hay un libro que sea bilingüe que me hable de ritmos latinos, que ella entienda lo que es la música de ella, de su país. Yo me casé con Eric, que es americano, que gracias a Dios se cree latino. Y fomenta muchísimo la cultura latina. Pero yo decía, le quiero leer algo que sea en inglés, en español, que le hable de los ritmos que yo conozco, con los que yo me crié. Y así empezó el sueño. Después se convirtió en una meta, después se convirtió en un proyecto. Y hoy en día aquí lo tenemos. Y hace como dos años y medio atrás, mi sueño era que Penguin, la división Celebra, Penguin, como editora me lo comprara. Y yo le dije a mi agente, tengo este libro, tengo esta idea, con una gran ilustradora. Me encantaría que Penguin me lo comprara. Bendecida, porque así fue. Y ya sale y de verdad que está muy lindo. Y lo logramos. Yo digo, yo quiero que los niños se enamoren de los ritmos latinos. Animar a los varoncitos, más que nada. Porque hay tanto libro de niños en la calle que es de ballet o de tap. Y es más para las niñitas. Y dicen, no hay un libro que le enseñe y le fomente a los varoncitos que bailar es maravilloso, bailar es un deporte. Que la fortaleza que tienen estos hombres, que tienen que hacer ballroom dancing, es increíble. Tú los ves flaquitos, los ves así con unos cuerpos que parecen una línea, pero te levantan con una mano y te dan mil vueltas. Yo no, mucha fuerza. Eso es un hombre. Sí, sí, sí. No, mucha fuerza.